Es la primera vez Este... ¿Qué tal? Me río porque yo estoy un poco resfriado Pero nada, de verdad Algo que me gusta también es que por un lado Niko usa una guitarra peinada como él Puedes mostrarle a la gente, vean Detalles de la guitarra Bueno, supongo que ahora salió el disco Ya viene la gira Ya empezamos el 29 El Trujillo La gira, el tour Claro Ideas Va a estar Rivido, va a estar Amo El 3 de Julio también en Huancayo Si fuera como Vistar sería más chévere, pero bueno Este... Ya saben, tienen que votar, votar, votar como locos Y este MTV para que el video llegue al número 1 Así, si pronto el video acá Lo van a ver acá Hay un grupo de votación también en Facebook Pues tienen que buscar en Facebook Tienen que seguirnos en Twitter a todos Twitter es Nicolás Cáceres Y en Facebook también, que es Facebook.com slash Adamoperú Y en Facebook también, que es Facebook.com slash Adamoperú Y Bruno Grazo también, por favor Y en MySpace Y en MySpace Y en Facebook de Cinecap está bravo Bueno chicos, pausa la pausa conmisión Que ustedes manden a la pausa, por favor Por favor, Nicolás Cáceres, ¿no? Ah, que es el que habla, sí Nos vamos al corte Y en mi